Bienvenidos amigos de la música colombiana a este encuentro con nuestros autores, compositores e intérpretes. Los saluda Rafael Antonio Aponte Carvajal. Hoy vamos a conocer y disfrutar la vida y obra musical del compositor e intérprete colombiano José Luis Martínez Vesga, quien nació en Bogotá el 31 de agosto de 1953 en una extensa familia musical santandereana. Con su padre Alejandro inició el estudio del tiple, perfeccionándolo luego con su primo Mario y dedicando muchas horas con su hermano Alejandro a descubrir los secretos y encantos de nuestro instrumento. Ejecuta además el violín y la guitarra y conforma distintos duetos con familiares. Iniciamos con dos temas incluidos en el trabajo discográfico En Sueño Colombiano, interpretados por José Luis y Alejandro Martínez Vesga, Pulgarcito, Bambuco de José Luis Martínez y Trébola Gorero, Pasillo de Luisa Calvo. ¡Gracias! 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 Sonaron dos temas interpretados por José Luis y Alejandro Martínez Vesga, e incluidos en el trabajo discográfico En Sueño Colombiano, Pulgarcito, Bambuco de José Luis Martínez y Trébola Gorero, Pasillo de Luis A. Calvo. José Luis Martínez estudió medicina en la Universidad Javeriana y simultáneamente actuó en diversos programas en Radio Santa Fe y Radio Nacional e integró el grupo de planta del programa Tierra Colombiana de la Televisora Nacional. También integró el Quinteto Postales de Colombia junto con Jaime Martínez, Mario Martínez, Eduardo Osorio y Otón Rangel. Seguidamente el trío Opus 3 interpreta Mónica Pasillo de José Luis Martínez y en la selva Polca de Pedro María Becerra. ¡Gracias! 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 Disfrutamos dos temas interpretados por el trío Opus 3, Mónica Pasillo de José Luis Martínez y en la selva Polca de Pedro María Becerra. En 1975, José Luis obtuvo el primer puesto en el segundo concurso nacional de tiples celebrado en Mariquita, Tolima. En 1976, conformó un trío de tiples con su hermano Alejandro y Pedronel Martínez, actuando en varios programas de radio y televisión. Graduado de médico el 14 de julio de 1978, ese mismo año salió al público su primer trabajo discográfico en Sueño Colombiano, con 12 temas musicales del interior de Colombia, acompañado por su hermano Alejandro. Vamos a escuchar al maestro José Luis Martínez interpretando el pasillo Móncora de su autoría y la danza Leonor de Jerónimo Velasco. ¡Gracias! 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 José Luis Martínez interpretó en el tiple el pasillo Móncora de su autoría y la danza Leonor de Jerónimo Velasco. El maestro Martínez Vezga ejerció su medicatura rural en Dabeiba, Antioquia, y se desempeñó como médico en la Clínica Soma de la Ciudad de Medellín, donde además ofreció conciertos en diferentes auditorios, compartiendo su actividad artística con los maestros Gabriel Uribe y Luis Uribe Bueno. Camerata colombiana interpreta el pasaje Centauro de José Luis Martínez y el pasillo Mi Cabaña de Carlos Alberto Rosso Manrique. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y Lina Linda de Miguel Bocanegra interpretado por Jaime Llano González y José Luis Martínez. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , Gracias. , 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 ,, , 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 ,, ..., ó. Gracias por ver el video. 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 Gracias. José Luis también integró el quinteto pentagrama bajo la dirección del maestro Luis Fernando León en el año 2001. En el año 2017 creó el grupo Los Quintiples, cinco tiples maestros de varias generaciones y ha realizado presentaciones en Colombia y en el exterior con el tiplista y violinista Juan Manuel Araque y con el tiplista Alberto Puentes. Gracias por ver el video. interpreta José Luis, interpreta José Luis, interpreta José Luis, interpreta José Luis, acompañado por José Luis. En la siguiente presentación vienen a los tiplistas José Luis y Mario Martínez. José Luis Martínez, el juvenil violinista de este conjunto, a más de uno besado intérprete, es un destacado compositor. En la siguiente melodía dedicada con cariño y sinceridad a su progenitor, le dice con mucho afecto, Capitán Tortuga. Millicentro, el juvenil violinista de este conjunto, hay una salida a su progenitor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Eduardo Osorio es un patrimonio musical de Colombia. Su consagración al arte con la totalidad de sus inmensas capacidades y cualidades lo hacen acreedor de los más elogiosos comentarios. no hace mucho decíamos que es uno de los guitarristas marcantes más destacados de este país de ello no cabe la menor duda y precisamente en reconocimiento a sus cualidades y sus capacidades artísticas mario martínez con la sinceridad de amigo le compuso un bambuco que presenta el triple acompañado por josé luís martínez su título eduardo osorio pero m m m m 9 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.